Hola a todos, bienvenidos a la Universidad CU Cardenal Herrera. Soy Isabel, estudiante veterinaria y le voy a mostrar todo lo que nos puede ofrecer el campus. Vengan conmigo. Aquí estamos frente al Departamento de Idiomas. Recuerda que antes de finalizar tu carrera, necesitas acreditar un nivel B2 mínimo en inglés. Aquí las clases son presenciales, pero también puedes aprender desde tu sofá con la nueva plataforma. También organizan varios eventos internacionales. Te podrás relacionar con alumnos de varios países. Bienvenido. Vamos a visitar el Servicio de Movilidad y el International Student Service. Vamos. Aquí estamos con Guna, de la Oficina de Movilidad. Si quieres estudiar fuera, hacer prácticas Erasmus, ella te va a ayudar. Si quieres irte a Alemania, Finlandia, Noruega, Chile, Bélgica, este es tu sitio. Hola, Buna. Hola, Isabel. Bienvenidos a todos. Recordad que viajando se aprende muchísimo. Hasta pronto. Ahora estoy con Iván, del International Student Service. Si eres un alumno extranjero y necesitas ayuda para tus primeros pasos en Valencia, este es tu lugar. Desde International Student Services os ayudaremos a alterizar en vuestro nuevo destino con el tema del papeleo y cualquier duda que podéis tener vinculada a vuestra llegada. Bienvenidos a Valencia. Estamos frente al servicio de carreras profesionales. Trabajarán contigo tu empleabilidad y te ayudarán a encontrar el trabajo de tus sueños una vez que te gradúes. Pero por ahora, este es el servicio donde debes acudir si quieres hacer prácticas en empresas, tanto en España como al extranjero. Si quieres ganarte un dinerillo mientras que estudias, ellos también te pueden ayudar a encontrar un trabajo de estudiante. Tu futuro empieza aquí. Aquí estamos en la cafetería. Nos vamos a tomar un cafecito que aún nos quedan muchos servicios por visitar. ¡Hola, Mamen! ¡Hola! Campus Life os permite conocer a estudiantes de otras nacionalidades y titulaciones participando en nuestros clubes de estudiantes, creando vuestro propio club, participando en nuestros eventos y proponiendo planes en nuestra plataforma. ¡Os esperamos! ¡Bienvenidos a la Hub 101! Aquí es donde se hacen las actividades organizadas por el Servicio de Idiomas y el Campus Life. Es el lugar perfecto para encontrar personas que no van a clases contigo, estudiantes de otras facultades, pero también estudiantes internacionales. ¡Así que, ¡anímate! Te presento a Lina, de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. Si eres un alumno con discapacidad, ella te facilitará el paso por la universidad. Hola, soy Lina. Si necesitas asesoramiento y te puedo ayudar, ¡bienvenido! Ahora quiero hablarte del servicio de orientación. Si necesitas ayuda a nivel personal o a nivel académico, no dudes en contactar con tu orientadora. Encontrarás su nombre y su despacho en tu guía de aterrizaje en la universidad. Ven, y te voy a presentar las orientadoras. ¡Bienvenidos! Para lo que necesites, estaremos encantados de ayudarte. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aquí estamos en la biblioteca. Va a ser tu segunda casa. Puedes estudiar solo o en grupo. Los horarios son de 7.45 a 21.45. Durante la perioda de examen está abierto 24 horas. Vamos a visitarla. Si quieres hacer deporte, ¡sígueme! Pero no todo va a ser estudiar. El deporte también te ayuda a mantener la forma física y mental. Así que, ¡apúntate! ¡Bienvenido a la universidad! ¡Bienvenido a la prosperidad! ¡Bienvenido a la prosperidad!